Bueno, me acompañan Paola Pérez y Sandra Castillo, ambas estudiantes de la Universidad de Panamá. Atención porque vienen los Premios de Excelencia a la Comunicación. Bienvenida. Así es. Este año tenemos los Premios de Excelencia a la Comunicación. Todos los años los estudiantes de tercer año de la carrera de producción y dirección de radio, cine y televisión nos encargamos de realizar este evento premiando la comunicación en Panamá. Ok. ¿Dónde va a ser y quién es y dónde se puede? Los escogen ustedes, no es el público el que los escogen. Primero, realizamos un proceso de selección de nominados que se hace en la Facultad de Comunicación Social. Tenemos cuatro categorías que son publicidad, periodismo, comunicación audiovisual y comunicación corporativa y relaciones públicas. Cada categoría selecciona sus nominados según cada escuela dentro de la facultad. Y el proceso de ganadores también es el mismo. Los estudiantes de la Universidad de Panamá seleccionamos los ganadores. Tuvimos una, tenemos una encuesta en línea y también una digital para los estudiantes. El evento va a ser el próximo 21 de noviembre en el Teatro Ascanio Arosemena a partir de las 7 y media de la noche y tenemos boletos a la venta. Así que ya saben, es en el auditorio de la autoridad del canal de Panamá. Sí. Y boletos de venta, ¿dónde? Pueden seguirnos en arroba premios XC y preguntar por los boletos. Tenemos boletos a 5 balboas, pero pueden adquirirlos el mismo día del evento a 8 dólares. Así ya saben, entonces, premios Excelencia a la Comunicación. Ahí están todos los nominados. Sí, en Instagram tenemos todos los nominados. NETTB cuenta con tres nominaciones. ¿Ah, sí, quién es? En revista familiar, en el noticiero y en cobertura informativa de los 500 años. Así que los esperamos. Muy bien. Ya saben, voten por nosotros.